Gracias a CIES, tras rechazar de forma unánime la oferta de aumento salarial de un 10% que hizo el presidente Abinadere, la directiva de este gremio decidió convocar a otro paro laboral en esta ocasión por cuatro días. Esta huelga incluye los hospitales del Estado, todos, tanto del Ministerio de Salud Pública, del Servicio Nacional de Salud, los centros de atención primaria, los subcentros y los hospitales de autogestión. Se van a conservar las emergencias y los pacientes en estado triste. Al señalar que se mantienen firmes en su posición de pedir un reajuste salarial de un 70%, el presidente del gremio calificó como un relajo la oferta que hizo el gobierno. Ese 10% representa unos 100 mil pesos en el cheque del medio. Si se le aplican los descuentos de la DGI, etc., eso le quedarían como dos mil y pico pesos. O sea, no vamos a durar 11 meses de diálogo con el gobierno para al final venir con dos mil y pico pesos. Estamos preparados física y mentalmente para durar un año entero en esta lucha. Seguimos abiertos al diálogo, pero sin truco, no más truco. Preve iniciar el encuentro, el presidente del Colegio Médico afirmó que el gobierno, sin embargo, aceptó algunos de sus reclamos que no implicaban grandes gastos. Además de un aumento salarial del 70% entre las reivindicaciones de los galenos, se encuentra la mejora de los hospitales y la seguridad sanitaria, aumento de los incentivos de los médicos intensivistas y emergenciólogos. A esto se suma la disminución del aporte del seguro médico de los pensionados de un 6.4% a un 3.2% y que se aplique el sueldo 14. Waldori El Suero indicó que será la mañana de este viernes cuando ofrezcan mayores detalles de la reunión en una rueda de prensa. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios.